¡Hola, muy buenas! Hoy estoy con un unboxing de Challengers Torneo de Verano. Challengers Torneo de Verano es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Asmodee. Un juego diseñado por Johannes Krenner y Markus Slavistek, si no lo digo mal. Y bueno, es como una expansión autojugable, es un juego independiente, es decir que hay un Challengers original que os digo que no he probado, este va a ser el primero que pruebe. Y bueno, este tipo de juegos ya nos lo pone aquí, que se puede combinar con el juego original para que tengamos más variedad. Pues se disfruta más cuando hay más contenido, ¿no? Así que no descarto en absoluto pues conseguir la primera... hacerme con la primera versión del juego y bueno, pues mezclarlo todo. Pero bueno, esto de momento pues será una pequeña toma de contacto, una primera toma de contacto con el juego. Un juego para entre 1 y 8 jugadores, partidas de 45 minutos, 8 años en adelante. Por cierto, si se junta con el original, pues hasta 16 jugadores. Partidas completamente locas, que en este caso además se nos incluye la nueva expansión Entrenadores. 8 mazos de inicio para 8 jugadores y otros 7 mazos. ¿Qué es esto? Bosque Mágico, Arcoiris, Base Secreta, Montaña, Universidad, Club de Playa... Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Captura la bandera en la playa. Challengers es un adictivo juego de gestión de mazos que permite jugar hasta 4 duelos simultáneos en una modalidad única de torneo. Enfrentate a un nuevo adversario cada ronda en un intenso duelo. Se incluyen 4 tapetes de juego, nuevos de gran calidad, han aparecido nuevos aspirantes... Bueno, pues gestionar nuestros aspirantes, como quien dice, para ganar esos desafíos. Vamos a abrir la caja y vamos a ver lo que tiene en su interior. A mí como me gustan estos juegos de que tengan muchas facciones o que tengan cositas diferentes, creo que Challengers es un juego que va en ese sentido. Y bueno, después de ver que, por así decirlo, esta expansión, bueno, expansión autojugable o juego independiente, como lo queráis llamarlo, que se puede unir con ese primero, pues te permite eso, tener más contenido y jugar. Me recuerda también como cuando en su día salían, que ya no están, ya no se editan, ya no... los Smash Up, esos juegos también que tenían muchas facciones y demás, que también se acaba asmoven en su día, si no recuerdo mal. Pues bueno, no creo que sea ni parecido, a lo mejor sí, pero vamos, no creo que tenga nada que ver, pero sí que me recuerda en cierto sentido a eso de cara a las facciones o de que se pueden juntar las cositas y demás. Vale, aquí, expansiones, vamos a ver que eso se ha doblado un poquitín, vale, expansiones, entrenadores, eso es lo que nos ponía detrás de la caja, que era nuevo, supongo que también se pueden ampliar, se pueden utilizar en el juego original. Esto es, ah, vale, pues esto, esto es la expansión, vale, un manual por aquí. Aquí tenemos el reglamento y tenemos un ejemplo de juego. El manual más sencillo no puede ser, porque fijaros, fijaros que breve, ¿no? Es facilito. Preparación de la partida, objetivo del juego, cómo son las reglas, fase de planificación, combate, duelo al final, fin de partida, partidas de los jugadores tienen reglas especiales, robot, es para sustituir jugadores, parece. Y, bueno, hasta también tiene juego en solitario, los efectos de las cartas, por ahí descritos, y esto pues sería un ejemplo para aprender a jugar, ¿no? Pues, ilustrado, de cómo serían los duelos. Además, estos juegos a modo de torneo también me parecen bastante graciosos. ¿Qué tenemos aquí? Algo para montar. Estos son pegatinas, parece que tenemos que poner aquí como una especie de cajita. Los troqueles, fichitas, pues, copas y estrellitas, como, bueno, que habría de esperar, ¿no? De un juego de torneos. Y las cartas, que es el componente principal. Tenemos aquí unas fichitas que pesan para marcar los torneos, imagino. Ahora abrimos las bolsas y esto que viene aquí también, ah, esto se puede marcar con las pegatinas, eso nos ponía. Pues, qué curioso, ¿no? Son muchas cartas. Si vienen todas así, la verdad es que esto está para que no se nos muevan. Pero, si lo quitamos, esto yo creo que, bien, se puede enfundar, ¿no? Y cabe sin problema. A lo mejor luego se levanta bastante. Pero, bueno, vamos a echar un vistazo a las cartas que estoy viendo. Si todos los mazos son iguales, vienen un montonazo. Vale, esto que son, no sé, esto aquí. Ah, me estaba esperando personajes, ¿no? Veo estas cosas por aquí. Parece que para, ah, a lo mejor para los emberejamientos, A contra B, A, B, C, depende de los jugadores, ¿no? Puede ser las copas, bueno, podría ser, me lo invento un poco como siempre. Eh, personajes, alfa, beta, perrobot, robocampeona, cibo, reglas, fuerza, entiendo, ¿no? Porque ahí dices, la fuerza básica de esta carta es igual al número de orden actual, pues obtendrá haber un interrogante. Esto no sé lo que será, pero bueno, como veis, unas cuantas cartas. Esto que es el equipo como de los robots, ¿no? Entiendo. Cambiador, mensor, luchador, perro, 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 que aquí hay un montón de perros que tenemos aquí, recién llegado. Adelta, esto será otra, otra facción. Bueno, no lo sé, la verdad, es que, así sin tener ni idea, pero bueno, fijaros que son un montonazo de cartas, un monitor de ocio, por aquí. O sea, es que son, son bastantes. No voy a abrir todos los mazos, pero sí que, pues sí, son una barbaridad, ¿eh? Así que, bueno, si lo combinamos con otra caja, pues fijaros las posibilidades que tenemos. Es decir, que está bastante, bastante lleno. Eh, espacio aquí para poner los tokens, es importante decirlo. Y esto que es, me parece que son fundas, necesitamos fundas especiales, ¿o qué es esto? Sí, son, son fundas, que claro, pues tampoco sé lo que habrá que guardar aquí, para los emparejamientos y demás. Bueno, luego lo organizo. Y los tapetes, hasta cuatro tapetes para, vamos a abrir uno, para, bueno, pues a modo de tablerito, donde se lleven a cabo los, los torneos, ¿no? O sea, no tenemos tablerito, tenemos estos tapetes, donde pues se va a combatir o se va a llevar a cabo ese duelo. Y creo que nada más, o sea, el componente principal del juego son las cartas, que vienen un montonazo. De hecho, esta caja pesa, pero claro, pesa por estas, por las cartas, porque como veis, en cuanto a trojeles, pues poquita cosa. Y nada, muchas ganas de probar este torneo de verano. Al final, bueno, pues por H o por B no llegué a probar el Challengers original, pero ya os digo, es bastante improbable que acabe, acabe comprándolo. Salvo que no me guste esto nada, pero no tiene, no tiene pinta, eso sí, me parece que está orientado a un alto número de jugadores. Pero bueno, pues veremos a ver cómo funciona, ¿vale? Como siempre, y daremos pues nuestras impresiones y sobre todo pues el tutorial para que aprendáis a jugar a este buen Challengers torneo de verano. Bueno, por mi parte nada más, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta pronto.